El nuevo romance de Chiquis Rivera, lo que opina Lorenzo Méndez y hasta la familia de Chiquis. Yo soy Alix Aspe y les tengo todos los detalles aquí en el Breakdown de Latinx Now. Mi gente, tenemos que hablar de esto porque este beso que están viendo aquí le ha dado la vuelta al mundo. Chiquis has got herself a new man a tan solo 30 días de su separación con Lorenzo. Oí. Déjenme les cuento todo el chisme porque estuve todo el fin de semana investigando y ya me lo sé súper bien. O sea, Lorenzo y Chiquis entraron a la cuarentena súper enamoradísimos, después les dio COVID, después sobrevivieron al COVID, pero lo que no sobrevivió fue su amor. Y resulta que el día en el que Chiquis le dio el beso a Mr. Tempo fue el mismo día en el que le mandó los papeles de divorcio a Lorenzo. ¡Madre mía! Les dije chismón. En cuanto Lorenzo se enteró del beso, o bueno, cuando lo vio en suelta la sopa, se fue directito al Instagram de Mr. Tempo, o sea, el nuevo galán, a decirle que por qué le había mentido cuando él le preguntó si tenía una relación con su ex, o sea, con Chiquis. ¡Ay, ay, ay! Lo cacharon. Después de esto, Chiquis dejó muy claro que nunca jamás le fue infiel a Lorenzo y que, abro comillas, por respeto a su madre, a su hija y a Lorenzo, no había hablado de los detalles refiriéndose al divorcio. Además dijo que ya ni siquiera Lorenzo tiene su celular y que solo se comunican por e-mail, y muy poco. O sea, ya sabes, cuando la cosa pasó a ni siquiera tener tu teléfono y a solo comunicarse por e-mail, ya valió. Pero ahora vamos a hablar del tercero en discordia, el nuevo galán, Mr. Tempo, que su verdadero nombre es Jorge Cueva, y es un empresario mexicano que aceptó públicamente que Chiquis le gusta y le gusta mucho, pero por ahorita solo se están conociendo. Pero además son socios, ambos están trabajando juntos en un nuevo tequila. They say it's no bueno when you mix business with pleasure, and now if you mix in tequila, I don't think that's a good idea. Además, muchos dicen que esto fue pura publicidad para el tequila, pero Mr. Tempo dijo que eso no es de caballeros, y además que Chiquis nunca se prestaría eso. I don't know. La cosa siguió esta semana cuando Lorenzo dijo que seguía amando a Chiquis, pero recalcó que solo decía que ella sea feliz. Ay, Dios, a mí me late que Lorenzo fue a hacer algo y ahora anda con la cola entre las patas porque Chiquis ya se consiguió otro muchachón. ¿O no? Además, ¿sabían que borró casi todas sus fotos de Instagram y solamente dejó estas tres? También está muy misterioso eso. Y cállense los ojos que hay más cosas de qué hablar. En la demanda de divorcio, Chiquis pidió una orden de restricción en contra de Lorenzo. Cambió su teléfono, solo hablan por email. Dice que Lorenzo sabe algo que le hizo en el divorcio, pero no ha dicho nada por respecto que a la mamá y a la hija. ¿Y ahora tiene otro galán? No, 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 aquí no falta información, aquí hay gato encerrado. Obviamente, la familia de Chiquis tampoco se quedó callada. Y fue su hermano Johnny Rivera que mandó un mensaje medio indirecto en Twitter insinuando violencia doméstica. Les voy a ser clarísima porque Johnny siempre anda metiendo su cuchara en todos lados, es medio diseñoso, siempre anda comentando, yo se lo digo. En medio de todo este drama, él tuiteó, Ahora que tengo su atención, si cualquier otro niño joven ha sido testigo de violencia doméstica en contra de mujeres que aman durante esta pandemia, te entiendo y tus sentimientos son válidos. ¡Wow! Vale recordar que Lorenzo fue a la cárcel en 2013 justamente por violencia doméstica, pero Lorenzo siempre dijo que jamás golpearía a una mujer y que todo esto había sido pura mentira. Pero esto está muy fuerte, esto ya como que lo pasaron de nivel. Mejor que no voy a hablar tanto de esto. Yo les prometo seguir de cerca todo lo que está pasando y de verdad espero que ambos puedan ser felices, porque como dice mi madre santa, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. Yo soy Alex Azte y este fue el Breakdown de Latinx Now. Nos vemos la próxima. Chao por ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal por favor! ¡Suscríbete!